¿Qué valores os enseña Pedro? No tiene la misma capacidad mental que ustedes, de pausa, de serenidad, y los disculpáis, ¿no? Rubén, desde que estás haciendo Bobinam, ¿te notas más respetado por tus compañeros? Sí. Y que Bobinam, más de atacar a los demás, es más de defenderse. Como si te dan una patada, tú en vez de directamente dar otra, tú la esquivas y haces un puñetazo, por ejemplo. O le marcas ya con eso y dices, cuidadín, cuidadín con este hombre. Celia, papi te enseña cosas en casa, pero en Bobinam, ¿qué te aporta aparte de lo que te enseña en casa? La verdad es que cuando es más o menos el final de las clases o por el intermedio, lo que hace es que nos dice control y luego va sacando uno a uno o a veces en grupo, dependiendo de la categoría. Y luego lo tenemos que hacer mirando para distintos lados para saber orientarnos. Ana, ¿a ti qué te parece? ¿Te aporta algo más aparte de enseñarte a hacer catas? ¿Te da orden? Sí, a mí, el Bobinam, desde que me apunté, cuando me van a molestar ya sé defenderme. Y ahora todos mis amigos me tienen como más respeto. Y casi lo mismo que dijo Celia, a mí me gusta cuando hacemos los controles porque me gusta que Pedro me corrija los fallos para ganar la competición. Pedro, la disciplina en el Bobinam es importante y no se dan ni cuenta, es decir, están aprendiendo con disciplina y no les tiran para atrás. Estoy sorprendido hoy porque estoy dándome cuenta que les gusta que se les corrija, ¿no? Porque normalmente en el momento uno intenta que aprendan a veces esa frustración de cuando se equivocan. También lo que es el esfuerzo y el sacrificio. Yo creo que ellos ya han aprendido y además en la competición, independientemente del resultado, les ha venido bien porque saben que sin esfuerzo, sin sacrificio, sin constancia, no hay éxito. Que la suerte hay que buscarla, que no viene solo. Y a estas edades es importante porque no se dan cuenta, pero se les va ganando la personalidad, el esfuerzo, la disciplina, el método. Yo estoy muy orgulloso del empeño que han puesto, del salto de calidad que han dado, no solo técnicamente, sino en la intensidad del entrenamiento. Es decir, no han escatimado a la hora de ofrecer más esfuerzo cuando se les ha pedido. Y después hay una cosa que yo, que llevo bastantes años en esto dando clase, estoy muy satisfecho, que es la confraternidad del grupo. Yo creo que vamos a tocar madera, pero no recuerdo un grupo tan unido hace, bueno, en mi tiempo. Me acuerdo de grupos unidos y demás, pero es que lo hace prácticamente todo junto. ¿Cuántos chavales van a presentar al campeonato de aquí? Trece. Trece. ¿En distintas categorías? En distintas categorías. Hay tres categorías de edades que van desde los ocho a los doce, desde los trece a los quince y de dieciséis a dieciocho. ¿Vamos a tener títulos aquí en Tenerife? O sea, tú sabes. Tenemos el título de anfitrión. Bueno, pues ese ya está. Ese ya lo tenemos, ¿no? A partir de ahí, pues ellos saben que tienen que dar lo mejor de sí mismos y que tienen que superarse a sí mismos. Después, el resultado puede depender de múltiples factores, principalmente del esfuerzo que les has dedicado y de cómo lo has hecho. Pero también desde los propios jueces a que ese día te haya podido salir mejor o peor. Y yo les intento inculcar, y creo que a veces lo consigo, que la competición no es un fin, es un medio. Que el que piensa que la competición es el fin o el objetivo en sí mismo, está equivocado. Es decir, la competición te ayuda para motivarte, te ayuda a superarte, te pone un reto para seguir adelante, pero ese no es el fin. El fin es otro que superarte a ti mismo. A partir de ahí, yo creo que se lo van a pasar estupendamente bien. Van a poder conocer nuevos amigos con los que van a hablar en otros idiomas. Van a vivir un ambiente, creo que espectacular, porque estamos hablando de más de 200 participantes. ¿De cuántas nacionalidades? Sí. ¿Todos europeos? Todos europeos. Todos europeos. Entonces, yo creo que eso es una oportunidad que se tiene. Además, hay que pensar que todos estos participantes europeos vienen con sus respectivas familias. Con lo cual, eso ya garantiza que las gradas vayan a ver un número importante de personas. Y eso también les ayuda a ellos a gestionar el nerviosismo, la ansiedad. Y les viene bien. Viene bien. Bueno, pues última ronda de preguntas. Les voy a pedir que ustedes me digan qué les dirían a chavales de vuestras edades, comprendidas entre 8, 12, 13 años, qué aporta el Bobinan y por qué les recomiendan a ustedes que se acerquen a la escuela de Bobinan. ¿Eh? Pues, porque yo les diría que siguieran en Bobinan porque así sabrán cómo descenderse. Y que no, si ellos quieren, que no se vayan. Y los que no han venido todavía, que es un sitio estupendo, ¿no? Se hacen buenos amigos. Ya. Y es un buen deporte, ¿no? Ya. Y hacen mucha disciplina. Eso está muy bien. Celia, cuéntanos tú. ¿Qué les diría a la gente que todavía no conoce el Bobinan para que se acerquen a la escuela de Bobinan? Yo lo que les recomiendo a la gente que no conoce lo que es el Bobinan, que se apunten, porque los maestros, especialmente uno que está aquí ahora mismo, son buenos, te corrigen las posiciones, los puñetazos, los codazos, los rodillazos que tienes que dar. Y cuando, y lo que usted le dijo a Ani, no eran kata, sino se llaman kuen, porque no es un arte marciales japonés, sino vietnamitas. Y así, y cuando hacemos... ¿Cómo se llaman? ¿No se llaman kata? ¿Se llaman? Kuen. Y cuando tenemos que contar, lo hacemos en vietnamita, con lo cual no solo aprendes a infinatriz, sino que también aprendes un idioma. Vietnamita. Rubén, ¿qué le diríamos a los chavales de tu edad? Para que en vez de ir para un lado y para otro y estar con la Playstation o la Game Boy o la que esté ahora de moda, que no sé, la Nintendo Switch o el YouTube, estén moviéndose por ahí, haciendo kuen. ¿Está bien dicho? Que yo creo que Bobinan, si te apuntas, yo la primera vez que me apunté hice amigos, porque ya eran mis amigos, porque vamos al mismo cole. Y que si vienen, somos buenas personas, y que aprendes mucho y te lo pasas bien. ¿Mejor que con el YouTube? Sí. José, pues el último en decir para qué hay que ir a Bobinan. Yo simplemente, por el hecho de que aprendes cosas y estás con tus amigos, es que ¿quién rechazaría una oferta tan buena? Y además estáis con los brazos abiertos para hacer nuevos amigos, ¿verdad? Amigos y amigas. Claro, claro. Bueno, y cuéntame eso de la igualdad, que creo que han aprendido al lenguaje con signos. Ya al principio de la entrevista los veía que estaban moviéndose ahí con las manillas. Sí, no sé si todos, pero algunos de ellos... Hablan en secreto, ¿eh? No, que en el lenguaje de signos se lo han aprendido y además se lo han aprendido entre ellos. Creo que en el recreo del colegio se lo iban enseñando unos a otros. Y ahora cuando están, bueno, por ejemplo, ahora en la radio... Están hablando sin que les diguemos, ¿eh? Se pueden hablar el lenguaje de signos. Y además yo estoy cogiendo grillo, no sé de qué están hablando. No, pues ya sabemos... Están diciendo, ¿ha visto el señor este que es impertinente, eh? Bueno, una tarea que tenemos que es la de aprender nosotros, ¿eh? Sí, 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 sí. A mí me están dejando en 36. ¿Es fácil el lenguaje de signos? No. Bueno, eh... Se habla como los indios, todo en infinitivo. Sí, bueno, pues... Ustedes entienden que los veo que se contestan unos a otros. Sí, pero al principio era un poco difícil porque cada día te van enseñando más y más y más. Y tú algunas veces no lo recuerdas, te hacen el lenguaje de signos y tú dices, ¿qué? ¿Qué es esto? Pero está bien, ¿eh? Porque además para esto de la radio me lo voy a tener que aprender. Entre José y yo, que a veces tenemos que hablar y hablamos por señas, pues me vais a enseñar cuatro o cinco cosas. Pues Ana, Celia, José, Rubén, ¿qué les digo? Que muchas gracias por haber venido con el maestro. Maestro, cuarto Adán, quinto Adán, ¿por dónde vas ya? El quinto y ahí me quedo. Ahí no te vas, no vas a llamar. Me quería quedar en el cuarto y no me dejaron. ¿Quién le ha dado la pata al maestro? ¿Quién ha sido? No, las mayores lesiones vienen solas, ¿no? ¿Tienes pinta de ese ácido úrico eso? Sí, 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 por desgracia. Pues nada, Pedro, muchísimas gracias por haberte ido a este equipo de deportista que van a ser futuros campeones de Europa, seguro. Muchísima suerte para este próximo fin de semana, un oído de julio en Santiago del Teide. Y que cuando seáis campeón de Europa venís por aquí con las medallas, ¿vale? Y me lo cuentan con palabras, no con lenguaje de signos. Rubén, José, Celia, Ana, gracias. De nada. Gracias a usted. Gracias. Muchas gracias. Muchísima suerte. Gracias. 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 Gracias.